El barcelonismo se ilusiona con el debut de una joven promesa que necesitó segundos nada más para marcar su primer gol y dar la victoria al FC Barcelona en un durísimo partido ante el Athletic Club. Marguiou hacía su ingreso al minuto 80 y a los pocos segundos de estar en el campo tuvo un balón al vacío. El jugador corrió hasta el área, quedó mano a mano y definió de gran manera para gritar su primer gol con el primer equipo. Con este gol, Guiou se mete en el selecto grupo de los debutantes con gol en la liga española menores de 18 años. Según datos de Mr. Chip, la joven promesa del Barça hace parte de los ocho jugadores en debutar con gol en el primer equipo. Marguiou inscribe su nombre en esta lista. El último había sido Fabrice en el 2012 con el Málaga. Tuvieron que pasar 11 años para ver nuevamente a un jugador marcar un gol en su debut y que sea menor de 18 años. La familia de Marc estaba en la grada, no podían creerlo lo que acababa de pasar y esta era su reacción. Cuando el partido terminaba, a Marc le esperaban las entrevistas, los halagos y por supuesto las felicitaciones de su entrenador. Como un niño, Marc celebraba la victoria del Barça con su entrenador que lo esperaba antes de entrar al vestuario. Además, Marguiou ya firmó su primer balón de la liga, que deja constancia de su primer jugar tanto con el Barça oficialmente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete!